Vamos todos a pasar, a pasar antes de gozar la vida, chévere Otra primicia Desde el purito Guacadamba Beso Si, te doy tu corazón Díselo Vecino, vecino Me encuentro Vecino, vecino Ayer Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Ya me retorno Van a la fiesta, van a bailar, aquí está duro el pobrecito sensual Van a la fiesta, van a bailar, aquí está duro el pobrecito sensual Para bailar, para aguantar, con este mi ritmo de rico sensual Para bailar, para aguantar, con este mi ritmo de rico sensual Bailando aquí, bailando allá, con este duro el pobrecito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este duro el pobrecito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este duro el pobrecito sensual Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Van a la fiesta, van a bailar, aquí está duro el pobrecito sensual Van a bailar, para aguantar, con este mi ritmo de rico sensual Van a bailar, para aguantar, con este mi ritmo de rico sensual Bailando aquí, bailando allá, con este duro el pobrecito sensual Ya que tienen que seguir en la sala, bienvenidos chicos Bienvenidas chicas a gozar también Ay, 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 Cholita Bailando, vea, bailando Con la manita arriba, la manita arriba Eso, eso En el restaurante triunfal del maestro Eso cruza esa canción Así Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Aquella noche te conocí, de tu belleza me enamoré Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Eres mi vida, eres mi ser, eres orgullo de mi querer Van a la fiesta, van a bailar, aquí está tu grupo besito sensual Van a la fiesta, van a bailar, aquí está tu grupo besito sensual Van a bailar, van a bailar, van a gozar Con este mi ritmo que rico se afán Van a bailar, van a gozar Con este mi ritmo que rico se afán Arriba ese mi negro papá Vamos a gozarlo Eso Bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, bailando aquí, bailando allá, con este mi ritmo besito sensual Bailando aquí, 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 bailando aquí,